Gobierno Petro impulsa proyectos de reforma para quitarle dientes a la Procuraduría. El Ministerio de Justicia diseña un borrador de reforma en el que busca que el país cumpla los mandatos de la Corte Interamericana sobre sanciones a funcionarios elegidos por voto. El Ministerio de Justicia planea radicar en el Congreso el próximo año un proyecto de acto legislativo con el que se busca reformar la Procuraduría y suprimir algunas de sus funciones actuales. Una de ellas es la de sancionar con destitución e inhabilidad a funcionarios elegidos por voto popular. La noticia de la iniciativa de reforma a la Constitución llegó justo en la semana en la que la Procuraduría encabeza de Margarita Cabello Blanco presentó tres tutelas contra tres vallos del Consejo de Estado que anulaban decisiones disciplinarias en contra de tres funcionarios elegidos popularmente. Los vallos del Consejo de Estado tumbaron las inhabilidades que el Ministerio Público les impuso al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, el exsenador Eduardo Mernano y el exalcalde de San José de Plagua, Dubert Trujillo Medina. Aunque la Procuraduría presentó las acciones legales contra esas sentencias no son las únicas. El Consejo de Estado quiere establecer si finalmente será la última instancia del derecho disciplinario para funcionarios escogidos por voto, como lo hizo una ley que reformó el Código Disciplinario buscando cumplir una orden de la Corte Interamericana y como lo ratificó la Corte Constitucional en una sentencia de febrero de este año. Para unificar criterios desde hace alguna semana no solo sostienen reuniones sino que le pidieron aclaración a la Corte Constitucional. El debate interno en el alto tribunal administrativo surge porque algunas de sus salas han decidido proceder con el recurso automático de revisión para hacer efectivas las sanciones disciplinarias, pero no otras anotadas por no hacerlo, dado que la Procuraduría no es un ente jurisdiccional ni el Consejo de Estado es un órgano disciplinario, entre otros motivos. La Procuraduría no solo ha tenido choques en el Consejo de Estado, sino que su facultad disciplinaria ha sido objeto de voces con el presidente Gustavo Petro. El mandatario defiende la idea de que solo un juez penal puede quitar derechos políticos, como dice la conversión americana para los derechos humanos, mientras que Cabello sostiene que la Corte Constitucional avala su quehacer en el tema, permitiéndole suspender, destituir e inhabilitar a cualquier funcionario público. La Corte Constitucional tomó una pastura intermedia en febrero de este año con una sentencia que se dio a conocer en agosto. El alto tribunal señaló que, aunque la Procuraduría no es un ente jurisdiccional, sí puede destituir e inhabilitar, pero la sanción solo se hará efectiva con la revisión final del Consejo Estado, lo que en últimas ha desencadenado decenas de interpretaciones con las que el Consejo busca unificar criterios. En el texto del potencial acto legislativo se destaca que el Estado busca cumplir con sus obligaciones internacionales y cumplir a cabalidad la sentencia Petro Rego versus Colombia. La Corte Constitucional, por su parte, dijo que el Congreso cumplió ese deber con la Ley 2094 de 2021, la de que el Ministro de Justicia Néstor Osuna presentó el borrador del acto legislativo a actas, cortes, fiscalía y los propios entes de control cuyas funciones serán modificadas. Su intención es recibir observaciones al respecto para luego, en 2024, iniciar el correspondiente trámite legislativo. El Congreso en algún momento del próximo año tendrá la última palabra, los temas claves de la reforma. El borrador de unas 40 páginas busca introducir los cambios principales en las competencias de la Procuraduría. Por un lado, aunque se mantiene su carácter investigativo y sancionatorio para funcionarios públicos, se descartan de su jurisdicción disciplinaria a los escogidos popularmente como alcaldes y congresistas. Y por otro lado, se mantiene la idea de que el Ministerio Público no sea interviniente en el proceso penal. Para ello, se otorgarán facultades excepcionales al gobierno para garantizar estabilidad laboral a procuradores, delegados y admitirlos en la rama judicial en cárcel de fiscales o jueces.